A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué el talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derechos sin quiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Yo siempre sostuve que no haya en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me esté muriendo por una mujer No me sabía de mi dolor, juro Yo solo fui el culpable de mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron adiós cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y el cuerpo de diosa me hicieron caer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me esté muriendo por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Que guerra no tiene que me haya perdido por una mujer Gracias.